Identificación de hongos. El uso de medios de cultivo y condiciones idóneas de incubación permiten aislar exitosamente hongos patógenos provenientes de muestras clínicas. Una vez que la observación de la placa de cultivo revela el crecimiento probable de un hongo, es preciso proceder a la identificación del mismo, para lo cual deben evaluarse varias características de la colonia para determinar a qué grupo principal puede pertenecer el aislamiento. Los periodos de incubación para los cultivos micológicos son mucho mayores que en bacterias, ya que la formación de colonias visibles puede tardar hasta 3 y 4 semanas. Los cultivos deben incubarse a temperatura ambiente, o preferiblemente a 30 grados centígrados de 21 a 30 días, antes de reportarse como negativos. A continuación, se presentan las consideraciones a tener en cuenta a la hora de identificar hongos. Paso 1. Examen macroscópico de los cultivos. Una vez transcurrido el tiempo de incubación de los especímenes inoculados en la práctica anterior, se debe realizar una evaluación macroscópica de los cultivos realizados a partir de la muestra de interés en medio de cultivos saburó y micocel, a partir del monitoreo ambiental en saburó. En primera instancia, se deben observar los medios de cultivo por su parte posterior o reverso. De esta manera, se deben reportar características importantes, la presencia u ausencia de crecimiento, el tamaño de las colonias, color y apariencia. Una vez realizado este examen, se procederá a evaluar las mismas características en la parte anterior o anverso. Se debe evaluar además si el crecimiento del hongo ocurrió en las zonas de inoculación y si su aspecto es algodonoso, térreo o aterciopelado como el de los hongos filamentosos o cremoso como el de las levaduras. Paso 2. Coloración de estructuras de hongos. Encender el mechero. Tener precaución con la manipulación para evitar quemaduras. En una lámina portaobjetos debidamente identificada, colocar de una a dos gotas de solución de azul de lactofenol. Luego tomar una pinza estéril y flamearla. Dejar enfriar. Tomar una cinta adhesiva de aproximadamente 2 por 3 centímetros y depositarla sobre una de las colonias presentes en el medio saburo inoculado con la muestra, con el fin de captar estructuras del hongo de interés. Retirar suavemente la cinta y a manera de cubreobjetos depositarla sobre una gota de azul de lactofenol. Repetir este mismo procedimiento para las cajas de cultivo utilizado para monitoreo de hongos ambientales. Paso 3. Visualización de estructuras de hongos. Tomar las láminas donde previamente se realizó la tinción de azul de lactofenol y llevarlas al microscopio para su visualización. Enfocar la placa teñida con azul de lactofenol con el objetivo de 4X y explorar en busca de estructuras de hongos. Luego visualizar con el objetivo de 10X. Reportar lo que se visualiza en la libreta de apuntes. Una vez haya finalizado la observación, retirar la placa y descartarla en el guardián de bioseguridad. Reportar la presencia o ausencia de macro y microconidias de dermatofitos en las coloraciones realizadas a las colonias cultivadas a partir de muestras de pelos o escamas. De igual manera, se debe reportar la presencia de otro tipo de estructuras, como es el caso de levaduras. Finalmente, se debe reportar la presencia o ausencia de estructuras de hongos en el cultivo llevado a cabo mediante monitoreo del aire.